Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de cinemática, en este caso de un tiro oblicuo, cuyo enunciado dice así. Un esquiador se desliza por una rampa inclinada 30 grados. Llega al borde a con cierta velocidad. Luego de un segundo de vuelo libre retoma la pista en b, 4,33 metros más adelante del punto a. El enunciado aporta un pequeño esquemita para aclarar la cuestión. Y pide, hallar la velocidad que tiene en el punto a y el desnivel entre a y b. Qué velocidad tendrá en b. Esto es un ejercicio clásico de tiro oblicuo, con algunas pequeñas, pequeñísimas trampitas. Por supuesto, el esquemita del enunciado es un esquemita orientador. Vamos a hacer un esquema profesional. Entonces, acá tenés el esquema, consigné el punto a y el punto b, ya traían los nombres en el propio enunciado, y el globito correspondiente al punto a, que indica todas las variables cinemáticas del punto a. Tiempo, posición, en x, en y, la velocidad en x, la velocidad en a vertical, la aceleración horizontal y la aceleración vertical. Fíjate que eso tiene un orden clarísimo, como para que vos no te olvides de hacerte la pregunta necesaria y responderla para que el ejercicio te salga. Siempre el mismo orden. En el punto b lo mismo, instante de b, posición de b, velocidad de b, tanto en x como en y. Bueno, tiene el cero de las posiciones en el punto a, y el cero de las alturas en el punto b. Ahí tenés dibujado bien el sistema de referencia x y. Del punto a no sabemos nada más, y del punto b sabemos que el instante de b es un segundo, que habiendo puesto el x sub a igual a cero en la salida del esquiador, x sub b es 4,33 metros, y sub b cero metros. Acá hubo mucho de elección arbitraria mía. Vos podrías haber elegido un sistema de referencia centrado en el punto a, o en el medio, o en el punto b, o en cualquier otro lado. Elegí esto porque me parecía que eran más económicos, simplemente. Y que llegue al punto a. No es obvio eso, pero es razonable. Acercate lo más que puedas al punto a. Hacé un zoom sobre el punto a, y date cuenta que la velocidad inicial, que es a partir de a, no antes de a, necesariamente tiene que tener el mismo ángulo que antes de a. Esos dos ángulos, el de llegada y el de salida son iguales, se llaman opuestos por el vértice. Entonces las velocidades horizontal y vertical ya están relacionadas entre sí. Porque la velocidad en x va a ser igual a la velocidad en a por el coseno de 30. Y la velocidad en a vertical, v sub ai, va a ser igual a v sub a por el seno de 30. Es una pequeña trampita, pero suponemos que vos, con toda la experiencia que vas a ganar resolviendo ejercicios de cinemática, vas a poder sortear estas pequeñitas trampitas, yo diría de orden geométrico más que otra cosa, que pueden aparecer en cualquier ejercicio. Bien, con todo eso ya podemos arrancar con la resolución. Te voy a guardar, este esquema ocupa mucho espacio, así que te voy a guardar los globitos con todas las informaciones cinemáticas del punto A y del punto B. Entonces, como todo tiro oblicuo, en realidad, como todo ejercicio de cinemática, tenemos que armar las ecuaciones horarias. Y para eso tenemos que tener los modelos a la vista. Te los escribo. Esos son los modelos. Y para armar las ecuaciones lo que tenemos que hacer es reemplazar las constantes. O sea, x0, vx, t0, y0, v0i, aceleración. ¿Dónde podemos ir a buscar todas esas constantes? Al esquema. Ahí están en el globito que representa al punto A. Si hacemos ese reemplazo, no nos podemos equivocar, y llegamos a las ecuaciones que describen el vuelo de nuestro esquiador. Y quedan así. Y así automáticamente obtenemos las ecuaciones que describen todo el vuelo del esquiador. Ahora vamos a pedirle a esas ecuaciones que hablen del punto en el cual tenemos interés, o sea, el punto B. Para especializar las ecuaciones, lo que tenemos que hacer es reemplazar las variables, x y t, y y t, v sub i y t. Entonces, en lugar de decir cualquier x, va a decir, en lugar de decir coseno de 30, ya te lo reemplazo numéricamente, y en lugar de decir cualquier t, va a decir t sub 1, lo que es lo mismo, un segundo. Porque solo un segundo se corresponde con este avance en el eje x. Fue automático. No tuve que pensar nada. Simplemente reemplacé las variables por lo que indicaba el globito del punto B. Y si operás así, vos y yo tendríamos que haber llegado a un sistema de tantas ecuaciones como incógnitas. ¿Contamos juntos? Ecuaciones. Uno, dos, tres. Incógnitas. Una. Dos. Tres. Tres ecuaciones con tres incógnitas. Esto tiene solución algebraica. Acá terminó la física del problema. Y el resto es álgebra. Y ya me preocupa bastante menos. Pero vamos a resolverlo juntos porque es muy sencillo. Fijate, de la primera ecuación sale el valor de B sub A. Es 4,33 dividido 0,866 dividido un segundo. Y eso nos da 5 metros sobre segundo. Y como el enunciado pedía esa velocidad, la recuadramos. Ese valor lo meto acá y acá. Y sale I sub A. I sub A. Todo esto pasa sumando para allá. 5 por 0,5 por 1, menos 5. Me queda I sub A. 7,5 metros. Con B sub A lo meto acá y me queda B sub I B igual a menos 12,5 metros sobre segundo. Nos piden hallar la velocidad en B, y esto es sólo la componente vertical. La componente horizontal, teniendo el valor de B sub A y la relación con el coseno, me da que B sub X, que es constante en todo el movimiento, es 4,33 metros sobre segundo. Así que podemos decir que la velocidad en B es igual a 4,33 metros sobre segundo versor I menos 12,5 metros sobre segundo versor J. Pero también nos podría interesar decir cuánto vale el módulo de la velocidad en B, y qué ángulo forma con el eje X. Entonces, para conocer el módulo es simplemente esto al cuadrado, más esto al cuadrado, y lo que obtenemos, raíz. Entonces, el módulo de la velocidad en B resulta ser igual a... Y el ángulo, que vamos a llamar alfa sub B, es el arco cuya tangente vale menos 12,5 dividido 4,33. Y eso nos da alfa sub B, 71 grados. Cualquiera de las dos maneras de responder el valor de la velocidad, este o este, son equivalentes. Y para no hacerlo más largo, cortamos acá, te quedan a vos hacer los gráficos. Por mi parte te agradezco la atención y nos vemos en el próximo ejercicio.